Estamos con la profesora Carolina Pacher, una vez más visitándolos en su casa. La última nota fue en el castillo. Sí, por suerte sí. Bueno, ya estamos en lo que comienza el año, las primeras competencias, así que preparándonos para ser locales del primer torneo provincial, del primer selectivo para el Campeonato Nacional. Vamos a ser anfitriones, así que bueno, muy contentas de que las nenas puedan ser locales. Y así que entrenando con muchas, muchas ganas. Bueno, en estos momentos estamos con qué categorías o cómo se organizan ustedes de acuerdo a las edades. Ahora está practicando la categoría internacional A y B, lo que es la disciplina escuela de figuras obligatorias. Y bueno, ya hicieron la parte del libro anteriormente. Bien. Bueno, ¿cómo se proyecta este año? Porque estamos recién en el segundo mes, pero bueno, vemos que usted todo enero también, por lo que me contaban las mamás. Sí, en realidad fue un corte muy pequeño, mínimo. Fueron unos 10 días que paramos y ya volvimos a arrancar, porque bueno, los torneos arrancan muy temprano. Tenemos el primer selectivo ahora el 7 de marzo, así que la verdad que es muy pronto. El Campeonato Nacional es en abril, por lo tanto las vacaciones son muy cortas. Bueno, ¿hay espacio entonces para quienes deseen formar parte de este equipo en alguna de sus grupos, de sus categorías? Por supuesto que sí. El nivel inicial, para los chicos que recién quieren comenzar, los lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas, en esos mismos días horarios está el grupo de pre-competición y los grupos de competición están por la siesta y por la noche los mismos días. Bueno, claro, vemos que están a full, que mucha cantidad de asistentes. Esto, bueno, ya siempre lo sabemos. Es un grupo numeroso y creo que, bueno, más allá de que febrero, por ahí algunos lo usan para descansar, acá se ve el compromiso de la práctica. Por supuesto que sí. Obviamente que tenemos un grupo que se está reincorporando recién y otro grupo que empezó a trabajar desde enero, pero bueno, ahí se ve también realmente quién está apuntando una cosa y quién a otra. Nosotros trabajamos en base a lo que cada chico decide hacer. El que está comprometido desde enero, obviamente que sus objetivos son un poco más lejos y los que recién están comenzando, que arrancan ahora, o los de competencia, que arrancan ahora también, sabemos que por ahí su interés es más corto y bueno, todo se va también adaptando a lo que cada uno quiere hacer.